Este drama comienza con la boda de nuestros protagonistas Hyunwo y Hyein, los cuales se ven muy felices de estarse casándose. Nos cuentan que su boda fue la boda del siglo, ya que fue la boda de una chica rica y de un chico pobre. Vemos que Hyeinwo está dando una entrevista tres años después, él habla de cómo su vida es perfecta junto a su esposa. Hyein también está siendo entrevistada y ella habla de cómo su matrimonio es perfecto, pero vemos que ella es algo ruda hablando y le molesta mucho que la gente hable mal sobre ella y sobre su matrimonio. Hyunwo cuenta cómo ellos hacen todas las cosas juntos, como despertarse, comer e ir al trabajo, pero mientras él dice esto nos muestran que todo esto es una mentira, pues ellos no duermen juntos y todo el día se la pasan distanciados. También vemos cómo estos dos se conocieron y vemos que Hyunwo la ayudó a ella porque ella no le iba muy bien en el trabajo. Ella piensa que él se acercó a ella por amor, pero él en realidad solo quería que a ella le fuera bien en el trabajo, ya que la gente hablaba mal de ella y él se preocupaba. Incluso él terminó pidiéndole que fuese su pareja ya que él no la veía capaz de sobrevivir, pensando en que seguro la iban a despedir en algún momento. Y él se ofreció a cuidarla sin saber que Hyunwo tenía dinero y que no necesitaba ayuda de él. Sin embargo, de alguna forma, ella terminó accediendo a casarse con él. Y cuando Hyunwo se enteró de la fortuna de ella, quedó estupefacto ya que no era lo que él esperaba. Y él ahora no es nada feliz, aunque debe fingir que sí lo es. Sus amigos hablan sobre cómo él quiere divorciarse, ya que ellos son abogados e intentan ayudarlo, pero no entienden mucho por qué él quiere separarse cuando aparentemente lo tiene todo. Pero uno de ellos les dice que es porque ella es una desquiciada. Nuestros protagonistas trabajan en la misma empresa y vemos que Jae-in humilla mucho a Hyunwo y no respeta las decisiones que éste toma. Y se hace notar mucho que estos dos no se la llevan nada bien. Hyunwo quiere hablar con ella en privado sobre el divorcio, pero cuando él la espera vemos que ella no llega ya que ella fue a una reunión familiar. Hyunwo va a la reunión familiar y vemos que la familia de ella no lo trata nada bien. Pero les dicen que deberían tener una hija pronto y ponerle el apellido de la familia. Y le dicen a Hyunwo que él luego debería irse a estudiar al extranjero, algo que no soporta mucho Hyunwo. El cual luego le pregunta a Jae-in si está de acuerdo con lo que dice sus padres. Ella le dice que deberían tener una hija ya que de todas formas ellos no la van a criar y éste se va enojado. Luego vemos que Jae-in se va a pegarle a su hermano pues él se burló de Hyunwo. Y ella le dice que no se meta con su esposo. Así que vemos que ella sí parece preocuparse por él a pesar de que ella también lo trata muy mal. Hyunwo se va a tomar con su amigo e incluso éste se pone a llorar. Pues no soporta todo esto. Él quiere divorciarse pero cada vez que toma una flor para preguntarle si debería divorciarse el último pétalo le dice que no. Así que él piensa que está muy solo con toda esta decisión. Vemos que él se va a casa y Jae-in lo está esperando y él considera ir a verla. Pero luego se va a su habitación lo que desanima a Jae-in la cual se queda viendo sus fotos. Hyunwo es el abogado de la tía de Jae-in y vemos que ésta está presa porque golpeó a la mujer de su padre. Hyunwo no quiere ayudarla porque esta mujer está algo loca pero debe aguantar ya que es de la familia. Vemos que es el funeral de la abuela de Jae-in y todos los maridos de las mujeres de la familia deben cocinar para el altar. Y vemos que ellos son tratados como empleados por la familia incluidos Hyunwo. Vemos que la nueva mujer del abuelo de Jae-in nadie la quiere sin embargo ahora ella tiene mucho poder. El funeral termina siendo un desastre ya que llega la mujer esta que estaba en la cárcel y también el hermano mayor de Jae-in el cual está peleado con la familia. Luego el padre de Jae-in le pide a Hyunwo que investigue a un hombre del cual quiere vengarse. Hyunwo no entiende por qué le está pidiendo esto pero le dice que él suele vengarse de la gente que le da la espalda. Algo que hace temblar a Hyunwo que quiere darle la espalda a la familia divorciándose. Hyunwo está tan mal que termina yendo al psicólogo con su hermano Santhe de estar bien o no estar bien. Y éste le cuenta que tiene miedo y que está cansado de la familia de su esposa pero aún más está cansado de su propia esposa. El psicólogo le termina recetando algo fuerte y vemos que él siente pena por Hyunwo. Nuestro prota también se pone mal pues una mujer llamada Grace le dice que si a Jae-in le pasa algo él se quedará sin nada pues ella tiene un contrato pre-enuncial. A Jae-in por su parte la llama a alguien por teléfono y ella luego le pide a Hyunwo que la acompañe a un lugar pero vemos que él no quiere ya que está enojado con ella por todo lo que le dijo esta mujer. Vemos que él se termina yendo a ver a sus padres los cuales se alegran mucho de verlo pero les preocupa que él siempre vaya solo y nunca vaya con su esposa. La hermana de él le reclama pues él se perdió el cumpleaños de su padre y le dice que es algo malo. Hyunwo se disculpa con ellos y les dice que se quiere divorciar pero vemos que su familia no está de acuerdo con esto. Sobre todo porque ellos han tenido beneficios de este matrimonio. Hyunwo se siente incomprendido incluso con su familia así que se va. Él llega a su casa y se va directamente a ver a Jae-in con los papeles de divorcio en la mano. Le dice que deben hablar pero Jae-in le dice que le tiene algo que decir primero. Ella le dice que se está muriendo y que fue al médico y le dijeron que tenía tres meses de vida. Hyunwo no lo puede creer y Jae-in le pregunta qué era lo que le quería decir. Pero Hyunwo no quiere decirle nada al divorcio y le pide perdón por todo lo malo y le dice que la ama. Incluso vemos que se pone a llorar. Pero todo esto es una mentira pues Hyunwo tiene miedo de divorciarse y ahora tiene una forma mejor de deshacerse de ella. Y así termina el capítulo número uno de este drama. También nos muestra un epílogo de la boda de ellos y vemos que Hyunwo realmente se veía muy enamorado de ella. Jae-in era algo grosera pero ella también parecía estar enamorada y parecía querer estar con él por siempre. Este primer capítulo estuvo muy interesante. Nos mostraron la boda, nos mostraron la relación entre los protagonistas. Es una relación que es un poco de pelea, el drama tiene un poco de humor con nuestro protagonista que la está pasando muy mal pero a la vez es muy gracioso. Es como un niño. El drama tiene muy buenos actores, vimos varios actores muy conocidos. En los avances vemos que él se quiere ya deshacer de ella y como que la empieza a conquistar. Pero seguramente él se va a terminar enamorando de ella de nuevo y al igual ella. Y mi conclusión sería que posiblemente ella no se va a morir nada pero después sí se va a enterar que tiene algo y como que se van a tener que separar y se van a poner tristes. Porque ya todos estos tres meses que van a pasar van a ser tres meses de ellos enamorándose de nuevo. Así que se ve que va a tener algo de tristeza también. Ojalá que tenga un final feliz, que no sea un final trágico. Así que bueno, nos pueden dejar en los comentarios qué piensan ustedes del drama. Si les gustó el primer capítulo, si los quieren seguir viendo, si quieren que sigamos trayendo videos de este drama al canal. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en Dramas Conik. ¡Adiós! Dramas Conik